Que pedo banda, la serie Need for Speed ha desaparecido y resucitado entre los muertos más veces de las que quisiera acordarme, y en esta ocasión le toca a Ghost Studios revigorizar esta franquicia que ya tiene estatus legendario. Disponible actualmente para el Xbox One, PlayStation 4 y la PC, el simple y enigmáticamente llamado Need for Speed nos transporta a un mundo donde las carreras clandestinas y la furia de carretera parece ser el pasatiempo preferido de los chicos de On The Way. Nosotros tomamos el control de uno de estos vatos que por azar desde el destino acaba conociendo a un grupo de amigos entusiastas de la escena competitiva clandestina para iniciar así una travesía llena de quemadura de llanta para convertirte en el ícono más reconocido de este deporte extremo. Una de las cosas más raras es la inclusión de alguna especie de trama en estos juegos, nunca me ha interesado saber el propósito, el trasfondo o los intereses del personaje a quien estoy controlando. Los humanos es lo que menos me importa en un juego de coches y no más no me cuadra que quieran meterle narrativa a algo tan chocarrero como es Need for Speed. Lo que más llama la atención es la decisión de utilizar videos live action para las secuencias cinematográficas mezclado con toques de realidad aumentada. Dígase los coches que no pudieron incluir por presupuesto. Sale más barato modelar un Porsche que llevar uno al set. Algo que me saca de pedo es la forma en la que interactuas o más bien los personajes interactúan contigo, pues todo se desenvuelve desde la perspectiva de tu personaje. Esto me transportó a los noventas cabrón, cuando el full motion video era una cosa que se tomaba en serio y años después nos dimos cuenta que estaba de la verga. Quizás la calidad ha aumentado y los efectos especiales no están tan del carajo, pero ese feeling baratón sigue a todo gas. Los actores no sé si hagan un buen o mal trabajo, no puedo asumir que así habla la chaviza o la escena clandestina de carreras nocturnas, pero les daré el beneficio de la duda. Lo único que puedo decirles es que la gente, bajo mi experiencia, no habla con hashtags y es menos irritante, porque eso sí, todos los personajes me cagaron la madre. Me importa tan poco la pinche historia que llegó un punto que no sabía que estaba haciendo ni por qué. Ya para el final me di a la tarea de descifrar la jerga que utilizan estos güeyes y me di cuenta que cada uno de tus cuates lo que busca es impresionar a su ídolo a través de ti. Ya sea el tipo que corre más rápido, el que construye los mejores coches, el que tiene mejor estilo, etc. Cada uno de ellos representa una filosofía diferente a la hora de manejar y tú decides a quién le haces más caso, aunque al final le terminas haciendo caso a todos porque el chiste es acabar el juego. No más porque ya se me hizo raro hablar tanto de historia en Unite for Speed, pasemos a la carne del asunto, o sea, el gameplay. De nueva cuenta nos topamos con un sandbox de coches, pues podrás recorrer el mapa de Ventura Bay a voluntad buscando coleccionables y asistiendo a los retos que te imponen tus amigos. El mundo es diverso, pero no tanto como en juegos anteriores, pues supuestamente la valla aventura es una representación ficticia de la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. El enfoque en esta ocasión no es tanto descubrir o juntar la mayor cantidad de coches posible, sino tunear y mejorar un garage bastante contado de vehículos posibles. Digamos que este juego rinde tributo hasta cierto punto a la vieja serie underground donde te conseguías dos o tres coches y los modificabas hasta el cansancio para poder entrar a las series de eventos. He de confesar algo, estos son los Need for Speed que menos me gustan. Si quisiera ver las diferencias que le pone a mi coche ponerle una caja de cambios diferente o una suspensión mucho más cara, me pondría a jugar un simulador de manejo. Para mi Need for Speed es caos, persecuciones, a grandes rasgos debe ser irreal. No estoy diciendo que este sea un simulador, pero personalmente me molesta pasar tiempo en el garage comprando partes nuevas cuando podría estar allá afuera destruyendo el mundo con mi coche. Antes de que se alebre estén, entiendo a qué público va dirigido este juego. No soy yo, pero sé que a muchos de ustedes les encanta enjaretar el estilo más guapo que puedan a su coche. Y en este título pueden hacerlo con una herramienta guay, pero nada fuera del otro mundo. Aunque no le llega a cosas como The Crew en la versatilidad de cachivaches que le puedes pegostear a tu monstruito de cuatro ruedas, si tiene una gran variedad de partes para los diversos coches. Puedes usar presets o modificar pieza por pieza, ya sea estética o de desempeño. Incluso hay un editor de pinturas y calcomanías bastante robusto donde te puedes pasar las horas tuneando tu coche a la perfección. Lo único que me medio decepcionó fue el editor de performance, pues no se siente como la gran ciencia ponerle partes nuevas a tu coche. Simplemente compras las que valen más caro y ya. Si hay algún tipo de restricción o sugerencias prácticas, no las noté. Si van a dejar tan simple este aspecto, pues pa que chingados lo ponen. En fin, una vez que calibras tu vehículo a tu gusto, puedes recorrer el mapa y toparte con varias cosas. Una de ellas son policías, a los cuales no les gusta que vayas rapidito. Pero tengo que decir que están bastante pendejos. No recuerdo patrulleros tan incompetentes e ineptos como estos. Los retos de forajido que puedes realizar son especialmente difíciles debido a que tienes que pastorear a estos imbéciles para que no te les escapes fácilmente. Un tache la neta, las persecuciones están re tetas. Los eventos en un principio no tendrán mucho chiste, pero después empiezan a ponerse más interesantes mezclando diversos conceptos en una misma competencia. Las que más llamaron mi atención fueron las de trenecito de drifters, donde te tienes que mantener pegado a los demás competidores mientras drifteas lo mejor posible. Si te separas del pelotón no podrás hacer puntos, lo que le mete un reto extra de control y de velocidad. Todas estas chunches te sirven para generar reputación que básicamente son puntos de experiencia para subir de nivel, lo que te da acceso a nuevas partes y eventos especiales. También juntas dinero que te sirve para comprar coches y más partes. El juego es simple y el objetivo es básicamente atiborrarse de todo. Desafortunadamente lo que más me rompe las bolas es que el título es estrictamente online, con la justificación de siempre. Hacer que Need for Speed sea social wey. Cuando entras a una sesión tu mapa estará poblado por otros jugadores que estarán en su pedo. Los puedes invitar a competir a los eventos que desbloquees o retarlos a carreras impromptu, pero la neta me topé con un chingo de antisociales y nadie me hacía caso. En teoría podrías aventarte todo el juego en cooperativo con un cuate o más, que le agrega cierto valor, pero el siempre estar conectado le quita puntos bien puerco. Visualmente está muy impresionante. El Frostbite de Die sigue luciendo de lujo. Es más, luce tan de huevos que los de Ghost dijeron. No mames, nuestro juego no puede lucir tan chingón. ¿Qué podemos hacer? ¡Ah, ya sé! ¿Por qué no hacemos que siempre sea de noche? Después de varias horas extrañé el sol, y me dieron unas ganas locas de ver Ventura Bay en el ocaso o a mediodía, mientras el sol se reflejaba en el capó de mi Mustang, pero pito, puro de noche. Incluso llegué a tener la teoría de que mis amigos y mi personaje eran vampiros. En fin, lo que más me decepcionó son los bajones de framerate constantes que tiene el juego, que no estoy seguro si son pedos del engine o el lag de otros jugadores, pero distraen. El audio está muy guay en cuanto a sonidos de motores, impactos de cuando chocas a alguien o cuando te derrapas, pero no me latió el soundtrack pues lo sentí muy equis. Y las actuaciones de voz de tus compadres se vuelven molestas debido a sus incesantes llamadas pidiéndote que les hagas caso. No hay mucho más que hablar en este aspecto, mientras el juego no te está jodiendo, es competente. Ya para acabar, Need for Speed parece haber sido la respuesta de parte de EA a los aguerridos fans de ciertas entregas de la serie. Repito, yo no me encuentro entre ellos, pero entiendo su existencia. Tiene decisiones raras como lo del full motion video y la necesidad de narrativa, pero no podría decir que no funciona, solo es extraño. Durante mis primeras horas estaba dispuesto a hacer pedazos de este juego porque no más no conectaba con él y me cagaba tener que estar conectado al internet, pero después de un rato como que le agarre el gusto. No es perfecto y no se acerca para nada a las mejores entregas de la serie, pero es bueno ver a Ghost tratando de hacer su propia cosa. Si te gusta tunear, pimpear y llenar de luces navideñas tus coches, este es un juego entretenido que te da esa oportunidad. Puedes ser monótono si lo juegas en grandes extensiones de tiempo y eso de que no haya sol no ayuda, pero lo peor que puedo decir del juego es que es algo intrascendental. No es el gran regreso de la franquicia, pero puede ser un prólogo que traiga mejores cosas en el futuro. Quizás en unos años no nos acordemos de este nuevo Need for Speed, pero hasta cierto punto guarda algo de valor. Ojalá que en Títulos Futuros se construya sobre el concepto y se disminuya en las decisiones cuestionables. Y bueno banda eso es todo por mi parte, pero no me despido sin antes recordarles que pueden checar el resto de nuestro contenido en 3gb.com.mx y nuestro canal de Youtube, como nuestras reseñas quincenales, nuestros podcasts semanales y estas mini reseñas que salen de vez en cuando. De igual forma les recuerdo que si les gusta lo que hacemos y les nace apoyarnos pueden hacerlo de dos formas completamente diferentes, con donaciones directas a través de nuestro Patreon o comprando algún producto en la tienda oficial del Gordeo como esta playera Tampiolas que traigo puesta. No se los olvide de dejarnos algún comentario, difundir la palabra del Gordeo y seguir Gordeando como hasta ahora.